Con una infladita de maíz con remolacha, lengua y pulpo zarandeado, el mexicano Edgar Joaquín Montelongo Campos se presentó en el primer campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid, compitiendo con otros 15 chefs de distintas nacionalidades. En la cúpula del milenio de Valladolid, el mexicano Edgar Joaquín expresó su emoción de haber sido elegido como finalista en este concurso. Es fantástica, imagínate que hace un año nosotros estar desde México viendo este gran evento y ahora estar acá después de un año, pues, es magnífico. Explicó que para confeccionar su tapa tuvo que adentrarse a la cocina española y luego dar toques de la cocina mexicana. Poner un poco de chile, de maíz, aguacate, que es muy característico de allá de México, entonces un poco aportar sabores mexicanos a la tapa. Tras su paso por Valladolid, el cocinero oriundo de Irapuato, Guanajuato, planea volver a su tierra e incorporar las técnicas que ha aprendido a su hacer diario en México. El ganador, quien obtendrá 6 mil euros, habrá demostrado haber sabido marinar los sabores de su tierra con los españoles y habrá convencido a un jurado que año con año aumenta la exigencia en la creatividad, presentación, sabores, textura y color. Con información de Adela Maxfini González e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxfini, enviados, Notimex.